Buenas tardes de nuevo. A ver, está puesto si el audio no, se oye bien, sin problema. Bueno Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por tu película, eso es lo primero, porque como dije en la presentación brevemente antes de partir, tú siempre has dicho que tu película es de muchos velos, pero yo también diría de muchas capas. Y quería partir por el título, Las Herederas, ¿qué heredan estas mujeres más allá de esa casa? Bueno, realmente antes de partir quería hacer una breve mención, que me encanta estar en Casa América, porque es un lugar en el que vi muy buen cine, estuve aquí hace unos años, aprendí muchísimo de Vicente Leñero y de Jorge Goldenberg, que han sido mis tutores aquí de guión de cine, entonces me encanta estar aquí y agradecerte muchísimo, Teresa, por este lugar en el que siempre nos sentimos muy bienvenidos. Teresa me dio en el año 2009 el primer premio que gané en el cine, que fue con Caray Norte en México y me acuerdo que cuando me lo dio me dijo, qué gusto dar un premio a Paraguay. O sea, que me siento, muchísimas gracias, me acuerdo de eso. Pues mira de dónde partiste, de ese premio a Berlín, que es la primera vez también que tiene Paraguay este premio, ¿no? En Berlín. Yo creo que, volviendo a la pregunta, Las Herederas es una película, yo en muchos momentos tenía problemas con el nombre porque me parecía muy de modés, me parecía una novela de los 80 y decía, ¿cómo le hemos llamado a la película Las Herederas? Con Sebastián Peña, el productor que está acá, muchas veces nos debatimos eso, ¿verdad? Si era uno el nombre correcto. Y realmente lo que me pasaba era que también el proyecto se llamó así desde un comienzo y estas mujeres son, de alguna manera, heredan un auto, platería, muebles, una casa. Eso es el cascarón. Claro, es como ahí lo que está en un primer nivel, pero también evidentemente son herederas de prejuicios, ¿verdad? De preconceptos, herederas de un montón de cuestiones que casi como una enfermedad genética se transmiten de generación en generación. Incluso herederas un poco de homofobia, porque a mí me parece que son lesbianas un poco homofóbicas. Totalmente. Eso te iba a decir, porque no se liberan, pese a la relación, no nombrada, pero pese a la relación, no se liberan casi de nada. O sea, viven en un encierro auténtico, ¿no? De prejuicios. Sí, y me parecía una cosa que no sé si se entiende, porque está en guaraní, en Paraguay, metemos a veces palabras en guaraní y en un momento cuando vuelven de la fiesta, hablan de otra chica y de otra muchacha que estaba en la fiesta y chiquita le dice la que parece un mitahí, que mitahí en guaraní quiere decir muchachito. Claro, entonces es como que tienen esa... Para mí era muy importante mantener eso, que yo sabía que no se iba a entender en países de habla hispana donde no entendían guaraní, pero en inglés sí se traduce, the one that looks like a boy, ¿verdad? Como era importante esa línea para mí en algún momento para contar un poco de esas herencias que hablás, ¿verdad? De esa cuestión de mujeres que viven en cierros. Yo en el eje, o sea, en la... Digamos, en el génesis de la película está un poco la idea de hablar de un país de encierros, ¿verdad? Donde la gente vive encerrada en una clase social, en una relación, usualmente construimos más muros que lugares donde podamos conectarnos. Entonces me parecía eso importante. Pero eso es el contraste muy fuerte, porque en teoría ellas son capaces de vivir una historia diferente que es un amor, pero sin embargo terminan en el mismo encierro. O sea, terminan atrapados en una historia que podría ser perfectamente de una pareja hombre-mujer en el sentido que cuando tú coges la película en el punto de donde empieza, ya es una relación muerta. Absolutamente, ¿no? Y entonces... Sí, incluso en Paraguay, que es un país sumamente homofóbico, me pasaba que alguna gente me decía son hermanas, son amigas. Y yo les decía, si eso, de acuerdo a tu experiencia personal, te funciona, yo creo que es lo que, de alguna manera, es una historia de mujeres que en algún momento habrán tenido una pasión, una historia de amor, pero hoy ya están juntas por inercia. Y es un poco como consecuencia también de esa situación de encierro, que yo creo que es muy propia de Paraguay, porque Paraguay es un país de... ¿Hacia adentro? Sí, es un país que también, de alguna manera, en algún momento se dijo como una gran cárcel, ¿verdad? Un país en donde, no sé, hay constantemente esa sensación. Por eso me interesaba también firmar en la cárcel de mujeres, porque comparado a las mujeres que vivían, para mí, ¿verdad? Que veo fuera de la cárcel, y que podían ser mujeres muy... me parecían muy restringidas, muy ceñidas a un modo, o a una imagen que tenían que dar, me parecía que, por el contrario, dentro de la cárcel, estas mujeres, sobre todo de la clase media y media alta de Paraguay, me parecía que eran mujeres que, muy careta, no sé si entienden la palabra careta, sin embargo, dentro de la cárcel, me parecía que estaban sumamente cómodas. Más libres. Sí, sí, mucho más libres. Justamente, en la situación de encierro, mucho más cómodas con sus cuerpos, con sus deseos, y eso me parecía importante, que la película, de alguna manera, narre. De hecho, Chiquita tiene una evolución enorme, de la primera parte, que es como más complaciente, en la cárcel, no sé si después lo conversaremos, pero si lo vais viendo, es como que empieza a ser más dura, como que empieza a pasar, como que, bueno, esto juega a Taxi Driver, ¿no? O sea, es más con sátira. Una cosa, hablando, háblame, por favor, de la maravilla de este casting que tienes, porque no solo por la protagonista, no solo por Chelo, Ana Brum, que es la que gana mejor actriz, y yo leí en algún lado que ella venía, pero que llevaba años sin actuar, o sea, que había estado en teatro, pero llevaba muchos años fuera. Sí, realmente lo que me pasó fue que un amigo que lee usualmente lo que escribo me recomendó enseguida a Ana Brum, y cuando le conocí a Ana Brum me pareció que conectó muy rápido con la historia, y con la posibilidad, en algún momento pensaba si era o no qué personaje, pero creo que ella conectó, y en un momento decidí, bueno, ella tiene que ser Chela, y lo que hicimos, era la primera película de Ana Brum, nunca había hecho cine antes, era mi primera película, entonces le dije, busquemos juntos al resto. Entonces realmente Ana Brum me ayudó al casting de Chiquita, me ayudó al casting de... Chiquita sí es una gran actriz de teatro de Paraguay, ¿no? Sí, tiene como 50 años de teatro. Ana Ivanova, que tiene también una carrera importante en Paraguay. ¿Pero en teatro o en arte en general, más performático por lo que leí, no? Sí, 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 sí. En teatro, en cine también hizo cortos, hizo un montón de cosas, tiene como un montón de actividades, Ana Ivanova, y también Patty, que es la que tenía que tener una conexión. Y con Patty es la sirvienta, que es vecina tuya, ¿no? Que es una trabajadora doméstica al lado de mi casa, sí, sí, sí. En la casa de un amigo común que se llama Ricardo, y que de alguna manera, yo siempre la vivía paseando al perro, y ella le decía, nunca había hecho nada, ni siquiera creo que se había ido nunca al cine, y de repente le dije, en algún momento venía al casting, vamos a hacer algo juntos, una película, y estuvo como muy entusiasmada, conectó enseguida con Ana Brum, incluso les cuento la escena de la terraza, no estaba en mi guión original, surgió a partir de esa conexión muy linda entre ellas dos, que ahora es una escena esencial, no podemos imaginarnos la película. No, no, absolutamente. Sin esa escena, y Patty, bueno, ahora le encanta, está haciendo un curso de actuación, y me dice que su próximo papel tiene que ser asesina serial, ella quiere hacerlo. Nos avisa, porque hay que seguir a Patricia. O sea, está muy entusiasmada con eso, y me parecía, yo te cuento, Ana Brum también, no se llama Ana Brum en la vida real, se llama Patricia Vente, y dos meses antes de hacer la película, ella vino, y ella es abogada, y me dijo, bueno, te quería contar que no puedo hacer esta película, porque realmente, bueno, hablé con mi familia, me di cuenta que es un papel de una mujer... ¿Complicado por el tema? ...complicado en Paraguay, me dijo, va a generar mucha roncha, me dijo, va a generar una cosa muy fea, yo puedo perder clientes, entonces prefiero no hacer la película. Y después charlamos un poco más, yo no me imaginaba la película sin Ana Brum, habíamos estado ensayando ya cuando hizo como seis meses, no todos los días, pero nos encontrábamos cuando podíamos ensayar. ¿Cómo la convenciste? Y realmente no le convencí yo, ella sola fue en su cabeza hablando, y diciéndome, fui como más terapeuta, ¿verdad? Y después me dijo, bueno, voy a hacer la película, pero no creo que lo que voy a hacer me iba a cambiar de nombre. Porque no creo que igual la película salga mucho de Paraguay, no creo que se vea mucho, entonces nadie se va a dar cuenta. Y que no va a tener repercusión alguna, tener una fe, si llega en la película. Claro, y eso es lo lindo que de repente estos procesos también son transformadores, ¿verdad? Que ella de repente a partir del éxito y de la enorme visibilidad que tiene, también se ha convertido en una portavoz muy importante de un montón de reivindicaciones para las mujeres. Un alcance, y ya con esto te dejo el casting, pero no puedo dejar de que me digas pituca. ¿Pituca? Pituca es otra historia. Pituca, me pasa algo muy extraño. Pituca es la mejor amiga de Ana Brum en la vida real. Y cuando Ana Brum fue elegida para la película, me decía, tengo una amiga que se llama, que se llama, pocha se llama, y me decía, le quiero traer a mi amiga. Y yo le decía, lo peor para un director es que te digan, tengo una amiga y que te traigan a la amiga también a la película. Entonces le decía, no, déjanos más, no, déjanos más. Y teníamos una mujer de 94 años que iba a ser de pituca. Y después resultó que cuando le pasamos el cronograma de rodaje, coincidía, esta mujer de 94 años había sido que tenía gimnasio todos los días. Tenía un montón de cosas y no podía hacer el papel. Entonces ahí en la desesperación le dijan a Brum, por favor, traerla a tu amiga, vamos a ver si sirve. La de pituca. Y ahí le conocimos a esta maravilla, que yo realmente no podía creer. Y me decía, yo tengo voz muy nasal, no sirvo para el cine. Y yo le decía, es lo maravilloso que tiene. Y ella es muy como este personaje. O sea, no tenía que hacer tampoco un gran esfuerzo. Y entonces lo genial que me pasa con esto, cuando yo escribía el guión decía, ¿Quién va a decir estas líneas horribles? Y va a caer bien. Y yo creo que ella tiene esa capacidad. ¿Verdad? Es como una abuela, como una tía abuela que todos tenemos. Y me pasó en India, a un amigo que tenemos de Tunisia. Mucha gente decía, yo tengo una pituca en mi familia. Entonces me parece que es un personaje que todos en diferentes culturas conocemos o conectamos. Y creo que me hizo pensar mucho también en que a veces, hasta me hizo pensar en que a veces toda esa carga de prejuicios que trae pituca, ¿verdad? De chismosa. De clase. Y todo a veces dicho por una persona, te genera hasta cierta empatía, ¿verdad? Es muy loco. Porque yo en cualquier momento escuché eso e inmediatamente tenés una reacción muy negativa con la persona. Pero parece que le entendés de dónde viene. Es muy raro. Cierto. ¿Qué anécdota específica? ¿Por qué parte que sean dos mujeres la relación? En dos mujeres y mayores. ¿Por qué tienen que ser ellas? ¿Por qué no puede ser una pareja hombre-mujer? ¿Por qué tenían que ser dos mujeres y mayores? Realmente yo creo que en algún momento evalué si podía ser o no una pareja hombre-mujer y se me iba toda la... Empecé escribiendo la historia mucho basado en diálogos de mujeres. Me crié con tías, abuelas, tías, abuelas, mucha gente que hablaba. Había una tía que era la de la bandeja, ¿no? También una tía que tenía una bandeja muy similar y que a mí me parecía natural que una mujer ande con una bandeja por la vida. Y después creciendo me di cuenta que eso no era normal. Que no toda la gente tiene su bandeja con agua, café y todas las cositas así también cuidadas. Y me pasó que tenía por un lado también, en algún momento pensé que por ahí no tenía que ser la historia de dos mujeres, pero dije, me parece importante que sea la historia de dos mujeres sin que la sexualidad sea tan central en la película, sino que de alguna manera sea una... O sea, hoy lo pongo más fácil en palabras que en el momento del proceso, pero una historia universal contada a través de una mujer lesbiana, ¿verdad? Porque está más que nada contada a través de Chela. Y me parecía que era muy importante el tiempo, que era muy importante que se sientan en sus rostros esas arrugas y esa sensación de que son producto de una historia. Me parecía siempre, yo lo vi como personas mayores. Siempre eso me pareció muy importante desde el comienzo. Nosotros tenemos una historia en Paraguay muy fuerte, política. Siempre el ejemplo de que mi papá tenía 10 años cuando llegué a Stroessner al poder en 1954. Yo tenía 16 cuando Stroessner se va. O sea, es una generación y más de una generación marcada mucho por esa historia de... esa relación, ¿verdad? De protección, represión. Y yo creo que eso genera también este tipo de personajes acostumbrados o cómodos en el encierro. Y en Paraguay quiero completar... Hoy nomás se me ocurrió pensar en eso de que en España, por ejemplo, el postfranquismo fue fuertemente marcado por una separación entre el antes y el después. Al menos así yo lo veo desde afuera. En Paraguay el postestronismo, que fue este dictador que se va en el 89, al irse Stroessner el presidente es su consuegro. O sea, se mantiene en la familia el país y hoy el presidente... Hoy el presidente de Paraguay es el hijo de su secretario privado. O sea, imagínense que no hay un... no hay una marcación fuerte. No hay una... realmente ese periodo que supuestamente llamamos transición es un postestronismo con mucho olor a estronismo. Entonces me parece que realmente en Paraguay no... no... que es una realidad muy distinta a la de ustedes en el postfranquismo. Una cosa con respecto a todo este tema. El impacto ha sido brutal en Paraguay. Porque claro, esta es la primera película que marca tan fuertemente un éxito internacional. Pero cuando tú regresas y se va a hacer un homenaje en el Senado pues se arma un problema enorme. Finalmente hubo una senadora que hubo que sacarla, se puso a gritar. ¿Por qué crees que sigue? O sea, tiene que ver con todo lo que acabas de decir, ¿no? La falta de aire, la falta de libertad para expresar. ¿O es que es solo la primera película que abiertamente expresa cosas diferentes? Claro, yo creo que cuando eso se lee desde afuera... Yo leí muchas cosas, lo que escribió acá el diario El País y lo que mucha gente me dice de afuera se lee casi como una sociedad así fundamentalista, casi un país musulmán. Pero realmente te diría que en Paraguay tuvimos una aceptación de la película muy grande por parte de la prensa, por parte de sectores progresistas, por parte de mucha gente. Tuvo seis semanas en cartelera, de hecho, ¿no? Sí, tuvo 14.000 personas que para una película de este tipo de narrativa, sobre todo, es un número importante. Pero lo que pasa es que hay también un sector de la población que no es tan grande, pero es muy ruidoso, ¿verdad? Que se llaman los pro familia, los pro papá y mamá, un montón de nombres tienen, ¿verdad? Y esos son los que hacen más ruido. Dijeron que iban a ir a boicotear el estreno y esta senadora empezó a gritarle a Ana Brun que lesbiana fuera de aquí, van a venir a pedirnos para casarse, un montón de cosas. Y yo me quedo con lo que me pasó cuando yo, asustado, por todo lo que estaba pasando, me fui a Ana Brun y le dije, Dios mío, ¿escuchaste todo lo que ella dijo? Y como Ana Brun es un poco sorda, me dijo, no, no escuché. Y entonces me parece que es lo que tenemos que hacer con gente como esa, ¿no? Ignorarle totalmente. Esta es una senadora de un partido liberal, fue reelecta dos meses después de ese episodio y creo que representa un poco a ese país que está pataleando, tratando de volver atrás. ¿Te daba más juego que fuera todo un universo femenino el hacer la película? Me daba mucha comodidad. Me daba una cuestión de que yo sabía cuando, o sea, por la experiencia de haber vivido mucho en un mundo de mujeres, sabía muy bien cuando los diálogos, cuando los movimientos, las miradas eran creíbles, ¿verdad? Y cuando por ahí tenía que buscar otra cosa. Me parece que era como un refugio, era como un lugar donde yo sabía que podía manejar una historia. Voy a abrir un poco también para que participéis, pero no sé si hay alguna pregunta concreta. Gracias. 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 Gracias.